Han So-i reveló cómo está estos días luego de la ruptura con el actor Ryu Jun-yol. Ella misma subió un post en donde se muestra una cartita improvisada que le dejó un fan. Le preguntaba si era Han So-i y si estaba tranquila estos días. Decía que para no molestarla en su descanso hizo como que no la reconoció. Finalmente le decía que la quería mucho. A esto Han So-i le contestó. Si soy ella, gracias por reconocerme. Estos días estoy tratando de cambiar mi modo de pensar. Gracias a ti hoy recibí mucho ánimo. Gracias por reconocerme. Y si vemos sus otros posteos recientes se la nota bastante ocupada en sus diversos compromisos laborales. Está por hacer el debut en la pantalla grande con Heavy Snow. Y se viene la segunda temporada de El monstruo de la vieja Seúl. Por otra parte de su ex novio Ryu Jun-yol, se sabe que próximamente va a ser caddie del golfista coreano Kim Joo-yong en un torneo de Estados Unidos. El actor es conocido por su pasión.